Hey que pasa gente, venimos otro nuevo video para el canal, yo soy Gabo y pues esta vez en esta ocasión pues vamos a hacer un pequeño tour, un pequeño vlog sobre un viaje que vamos a hacer, entonces pues voy grabando todo el viaje Bueno pues ya estamos venida a Villahermosa, pero vamos a agarrar una lluvia, esta tremenda la lluvia Muy, muy, muy bien Vale pues ahorita estamos en, llegamos al hotel aquí en Villahermosa y pues aquí vamos a pasar una noche y pues les estaremos tomando la habitación y todo, así que pues ahí nos vemos Y bueno gente pues estamos aquí ya en el hotel de Villahermosa, aquí estamos y pues nos quedaremos aquí dos días, entonces pues de todo modo les iré blogueando, comentando todo lo que pase en el día Vale pues este es el baño, así que está pues muy reducido, tenemos aquí la planchita, el espejo está bastante grande, sí, pues está abajo Tenemos aquí también el planchador, los papelitos de baño y pues la regalera Entonces pues es hora de dormir, buenos días gente como están acabamos de despertar y pues ahorita vamos a ir a desayunar y pues les estaré grabando todo el asunto Vale pues ya estamos aquí tomando nuestro cafecito, nuestro vaso lleno Si está lleno O sea, si está bastante lleno Pero pues ni modos Vale pues gente aquí estamos Estamos en el baño y pues este vamos a, ya nos vamos a salir porque pues ya pasó bastante tiempo Entonces pues ahí nos vemos Ahí nos vemos pues ahora estamos aquí en el Pizza Hut y pues vamos a comprar una pizza para comer porque pues si está caro Vale pues ahora aquí nos metimos un rato a la alberca para disfrutar vaya porque aquí vivimos hace mucho calor entonces pues una alberquita pues no está nada mal para el día porque si está caloroso el día Bueno gente pues aquí vamos a pasar la noche otra vez aquí en Día Hermosa y pues mañana será otro día y ya no voy a entrar así igual entonces pues les sigue grabando todo lo sucedido nos vemos mañana y buenos días vale pues este ya es el día 2 aquí en Villahermosa y ahorita vamos a bajar a desayunar chequense esta escultura que está gigante me recuerda a la película de los hombres de negro chequense chequense está padrísima literal está súper grande esta cosa es inmensa eh o sea grandísima oh vale uy bueno y pues o sea está pintada o sea mirenla está guapísima pues ahorita ya nos vamos a ir a descansar porque mañana vamos a viajar entonces pues nos vemos mañana que pasa gente bueno ya ahorita acabamos de despertar ya desayunamos ya nos bañamos y pues hoy va a ser nuestro último día mi hermosa entonces pues les mostraré el camino de regreso hasta llegar hasta Tuxla que es nuestro último bye no 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 bueno amigos espero que les haya gustado el video si fue así por favor regálame un like un comentario suscríbete a mi canal claro que sí me harías muy feliz nos vemos a la próxima chcampo chc where